En una historia como la mía, la disyuntiva que siempre se pone en juego es la de la falsa disyuntiva de vivir en la mentira feliz o la verdad dolorosa, llamémoslo así. Y en realidad hay algunas cosas que te terminan demostrando que la mentira feliz no existe. Mi mensaje es que no importa cuan duda sea la realidad, no hay paz interior en el ser de uno, en el alma, sin verdad.